Equipos a la cancha Cuando juega Barcelona Cuatro títulos con el equipo más popular del Ecuador, seleccionado del país y partícipe de gestas históricas con Barcelona Sporting Club es la carta de presentación de José Gavica Peña Fieri Con 84 goles anotados en 451 partidos es uno de los futbolistas con más historia en el país pero no todo fue fácil para el volante Gloria del equipo amarillo Nosotros venimos desde muy abajo nunca tuvimos los que realmente siempre querían tener un nivel tener un carrito, tener una bicicleta, tener un balón a veces se nos hacía difícil a nosotros poderlo obtener pero esas son las vicisitudes que nosotros pasamos los que queremos triunfar me costó muchísimo llegar hasta donde he llegado la verdad que fue muy duro Hoy en día ser profesional de fútbol es un malhago es bien remunerado económicamente en la actualidad Cuando era niño, sus entrenamientos eran en las calles de la ciudad de Catamara en la provincia de Los Ríos, su lugar de nacimiento Fútbol fueron las calles, los bancos de piedra las identificaciones eran, sacábamos nuestra camiseta, quedábamos en el cuero, pelotas de trapo hoy en día hay canchas sintéticas, buenos entrenadores, buenos implementos Luego de esfuerzo y sacrificio, Gavica lograba llegar a Barcelona en 1990 para plasmarse eternamente en la historia de la institución amarilla Fui observado por la dirigencia de Barcelona, que en ese año fue comandada por el doctor Heinz Meles Freyle, que era el presidente de Barcelona Sporting Club En el 90 fui cedido al aula de octubrino por 6 meses, donde no me cumplieron el económico y me tuve que retirar a los 6 meses, regresé a Barcelona y en el año 91 de nuevo regreso también a Barcelona ya de titular Fueron grandes momentos en Barcelona de Pepín, el cual es su apodo característico tanto en campeonato local como en Copa Libertadores Tengo dos que les voy a decir, a contar La primera fue el gol que convertía Valdés, que nos permitió, junto con un grupo de compañeros dar la primera vuelta olímpica desde que se construyó el estadio monumental que fue en el año 91, que el joven Darío Suda nos sacó un tiro libre hacia atrás y yo sin parar el balón, convertí el gol y se lo hizo a Alex Ceballos La segunda fue el gol que le marqué al equipo de Sao Paulo el equipo del año 92, la Copa Libertadores, que jugamos aquí en la ciudad de Guayaquil le ganamos 2-0 Fuimos el único equipo que le pudo ganar en partidos jugados al Sao Paulo porque ellos quedaron campeones de la Copa Libertadores y campeones del Interclub que antes se jugaba el campeón de Europa con el campeón de Sudamérica y el único equipo que le había ganado jugando en los 90 minutos fue Barcelona y tuve la oportunidad de marcar un gol Pero no todo fue alegría para el volante canario Tuvo que salir del equipo torero por discrepancias en su desempeño en el terreno de juego con el director técnico Tuvo unos inconvenientes personales con el técnico que estaba en ese entonces que era Rubén Darío en Suba y entonces yo decidí irme nunca, no nos fuimos a la discusión, grandes no fueron sino que solamente hubo impases sobre cómo era el sistema de juego y cómo él me quería utilizar dentro del campo de la vida En la actualidad, trabaja como coordinador deportivo en la prefectura del Guayas y tiene su escuela de fútbol donde entrena a niños y niñas José Pepín Gavica, un alma que pasó de jugar en los barrios pobres de Catamarca y con balones de goma a ser ídolo del ídolo